Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me has dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me has dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de la madre ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría Bienvenidos a la madre a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la madre a Dios La mujer ya que ha venido, la alegría Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy. Por tenernos a todos acá, tenernos acá juntos y poder amizarlo, poder cantar, poder bailar. De la mejor manera, de la mejor manera, por favor, debimos de que nadie suba al ensanario, a excepción que sea gente de la organización. Vamos a continuar y vamos a repetir esta bonita canción y vamos a hacer algo que siempre hacíamos conmigo, que hemos tenido la educación. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, 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 bienvenido, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, 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 bienvenido a la barra de hoy, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido a la barra de hoy, bienvenido para mí no estamos y decimos así Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los pescadores, en este barco van, y en las cabezas llenas por ese capitán. Los pescadores, en este barco van, y en las cabezas llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Las tempestades que vuelvan a sonar, serán todas calmadas por ese capitán. Las tempestades que vuelvan a sonar, serán todas calmadas por ese capitán. Las marineros, en este barco van, y 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 en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. ¡Seguimos amigos, seguimos con los más materiales! ¿Dónde estamos los dos? ¡Susana, levantará! ¡Vamos! ¡Susana, levantará! ¡Susana, levantará! ¡Susana, levantará! ¡Y nos levantará! ¡Y nos levantará! ¡Y nos levantará! ¡Vamos! ¡Él va Andalegaste Ibra! ¡Los esperanz Ibra! ¡Susana, levantará! ¡Los esperanz Ibra! ¡Susana, levantará! ¡Susana, levantará! ¡Susana, levantará! ¡ improperías Ibra! ¡Aquí vamos! 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 ¿Quieres confiar? ¿Qué amas a mi ser? ¡Que se te lo ve! 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 Tegres el especial Que amas a maría Tegres el especial Que amas a maría Tegres el especial Que amas a maría Y te temo Y te temo Y te temo Y te temo ¡Los manos en tu nombre! ¡Jos vemos! Y te temo ¡Los están a desl 빛os de barriere! Y te temo Y te temo En ese bosque, en ese bosque, en ese bosque. Y díeme el constitución que amas las nuegas. Dicsre ser institutos, me amo todo el mar, dicsre ser institutos, me amo todo el mar, dices etある artículo, dices etある artículo, dices etある artículo, dices etある artículo, dices et al qual ? Que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note. Vamos ahora, y ahora nos vamos a preparar para dar la media vuelta. ¿Cómo dice? Y la toda media vuelta, la vuelta, la vuelta. Y la toda media vuelta, la vuelta, la vuelta. Levantando las manos, las manos, las manos. Y todos alabando, alabando, alabando. Que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note. Seguimos con el ritmo, vamos a ir, a ver. Vamos a cantar para alegrarnos de esta canción, a ver. Que se te note, que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note. Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. Como no creer, si me ha dado los hijos y la vida. Como no creer.